¿Cuáles son las caídas del salario real? Yo casi diría del día de hoy, que no serán los de mañana. En el sector público ya se habla de una caída del 13% contra una inflación, digamos, probable del 30%. Así que imaginemos, y en el sector privado, cerca de un 6% como promedio generalizado. Es cierto que hay algunas paritarias que han logrado firmar entre 25 y 27 en el último mes, pero esto a su vez está quedando atrasado. Yo creo que va a haber que plantear realmente una apertura general de las paritarias. Yo creo que hay que... Lo puede hacer el gobierno o lo va a terminar imponiendo la realidad, porque esto de inventar un decreto, por ejemplo, para poner un nuevo techo en las paritarias, ya se ha aprobado, ya ha fracasado. Luego de tener una cerrazón absoluta a cualquier diálogo sobre una mejora salarial por encima del 15%, han terminado teniendo que aceptar el 25%, que se ha firmado en alimentación, camioneros y otros. Entonces, me parece que estamos frente por pronto a un proceso de descontrol del manejo de la negociación colectiva. Y por otro lado, una pérdida real del salario que se confirma por otros lados, por la caída del consumo, por la pérdida de capacidad adquisitiva. Con lo cual podríamos decir que el gobierno ya está alcanzando otro de los objetivos que se propuso. Bueno, yo creo que el principal objetivo de este gobierno era bajar los ingresos de los argentinos. Atrás de la idea de la atracción de las inversiones, el objetivo fundamental era bajar salarios para hacer, entre comillas, más atractivo este país, para aumentar la tasa de ganancia, incluso para los sectores locales, y para modificar la relación de fuerzas, entre capital y trabajo, digamos, para decirlo bien. Y esto lo vienen haciendo de una manera dolorosamente sistemática. Caída del salario en el 2016, baja de jubilaciones y de asignación universal por hijo en el 2017, y hoy en el 2018 una profundización real y concreta de la caída del salario. Ahora, si uno mira tanto en la historia nacional como en experiencias internacionales, cuando hay caídas de la economía tan grande, digo, no sé, remontémonos a 1995 en Argentina, el desempleo va de 12 al 19 en pocos meses. En el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, con la crisis del Herman Brothers, sube del 5, 5,5 al 11 en estas economías. No en Argentina, donde había en ese momento un resguardo sobre el empleo. Ahora, en economías como la de Cambiemos, ¿se puede duplicar el desempleo, como estas experiencias que yo manifiesto, rápidamente? Sí, el fenómeno es un poquito más complejo, porque en realidad lo que está pasando, además de los despidos colectivos, que estamos viendo a cada rato, además del hecho de que no se incorporan nuevos trabajadores, estamos con la tasa más baja de incorporación de trabajadores de los últimos 16 años. Hay un fenómeno de precarización muy grande, sobre el que hay que llamar la atención, porque se está quebrando una estructura ocupacional de nuestro país, que nos asemejaba, y todavía lo hace, a la de los países desarrollados, y con mayor cantidad de trabajadores en relación de dependencia, lo que llamamos el trabajo, en el léxico de todos los días, trabajo en relación de dependencia en el sector privado, especialmente en el sector público y por tiempo indeterminado. Esa era la concepción. Esto está variando a una velocidad preocupante, y no a favor de un empleo, emprendedurismo, o el trabajo independiente, autónomo, de profesionales, sino a un nivel de trabajo precario, de trabajo sin derechos, de bajos salarios, trabajo de subsistencia. Ese es el empleo que ellos anuncian que han creado. Esto es lo perverso. Es decir, tenemos todavía, vamos a ver cuando salgan los últimos datos, pero a la última medición vemos que desde el 2017 al 2018, junio-junio, perdón, sí, junio-junio, la desocupación no había crecido mayormente. Es decir, el periodo donde ellos decían que iban bien, la desocupación no aumentó. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el empleo generado? Que más del 60% era empleo de estas características, lo que yo llamo el sueño de Macri, es un país sin recibo de sueldo. Sí, digamos. Bueno, esto está pasando. ¿Y sabés por qué no quiero poner, por eso aproveché tu pregunta? Porque vos hablaste del 95, del año 95. En el año 95, esos guarismos de desocupación no impidieron que se votara al responsable de esas políticas y de esos resultados con más del 50% de los votos. Y eso no puede ocurrir de ninguna manera. No va a ocurrir porque venimos de una situación distinta, eso es cierto. Pero sí es importante que todos los que ven, y los muchos y muchísimos que ven tu programa, también vayamos tomando conciencia de este imperceptible, pero doloroso trámite o transición hacia un empleo mayoritariamente precario en la Argentina. Es algo que no hemos vivido todavía. Ya que nos metemos en la política, existe la posibilidad de que Macri, hay otros países en la historia, a veces ha ocurrido, ¿no? Pueda hacer este tipo de cosas y culpar al adversario, culpar a la oposición y salir más o menos indemne de esta situación para decir, bueno, esto que ocurre es por lo que pasó antes. Sí, a mí me parece que el tema de la pesada herencia, que a medida que pasa el tiempo me parece que fue más virtuosa que pesada, ya no la alcanza. Yo creo que todavía falta para que más gente todavía se dé cuenta, porque me parece mentira. Se dé cuenta que, bueno, que todo lo que está ocurriendo son productos de decisiones de política económica que este gobierno tomó desde el primer día. La desregulación del sistema financiero, la apertura de las importaciones, todo, la devaluación, todo esto tuvo origen en decisiones de política económica que iban en contra de los trabajadores, en contra del trabajo, en contra del bienestar, los tarifazos interminables que empezaron siendo hasta justificados por alguna gente, producto de una intensa campaña y unas cuantas mentiras sostenidas durante la campaña electoral. Pero ahora ya no. Ahora yo he visto a gente llorando, hablando de tarifas que antes decían que, bueno, ahora que saben que a cambio de esas tarifas no pueden llenar el changuito o que su hermano, porque en el lugar donde trabajaba culpa de las tarifas tuvieron que despedir cinco trabajadores, ya no justifican eso. ¿Y qué pasa con la televisación constante de todo este tema de los cuadernos, qué sé yo, que prácticamente se lleva todo el prime time, ¿no? Sí. Yo creo que es condición necesaria, pero no suficiente. Este gobierno necesita instalar esta operación política precisamente como contrapartida para que no se hable de lo que le está pasando. Ahora, la realidad se impone, la realidad se impone. Mira, yo, por supuesto, que creo que todo esto es una, claramente, una operación política. Porque me pregunto dónde estaban todos estos personajes y profesiones que intervienen, jueces, camaristas, y puedo seguir, y medios. ¿Dónde estaban antes? Porque desde que yo recuerdo, yo recuerdo la patria contrastista, la palabra patria contrastista, yo la escuché, vos sabés que curiosamente la escuché en el programa de Bernardo Neustadt, cuando reporteaba a un tal Franco Macri, acompañado por un joven Mauricio Macri de 30 años, confesos, en esos reportajes, y donde explicaba cómo era esto de aprovechar las ventajas, los agujeros no normados, los incerticios de un Estado burocrático para sacar ventaja y ganar licitaciones. No hay necesidad de que diga más detalles. Ahora, más allá de... Pero ahora, perdóname, ahora sí, ahora resulta que investigamos, encontramos, difundimos... Bueno, hay gente que se autoinculpó, ¿no? No, bueno, que se hagan cargo, yo, a ver, para que, parece que uno tiene que aclarar estas cosas, las voy a aclarar. Yo rechazo la corrupción y creo que todo aquel que haya cometido algún hecho de corrupción deberá ser sometido y atravesar el proceso ante la justicia. Es cierto que me gustaría aclarar un poco qué poder judicial, ¿no? Porque la verdad que este poder judicial no da garantías. El Estado de Derecho, y esto es lo que yo espero que cada vez más gente vaya tomando conciencia, ¿no? El Estado de Derecho ha sido devastado. Está siendo pasado por encima por quienes decían que venían a defender las instituciones por los tipos que nos daban clase, siempre nos dieron clase. La derecha siempre nos dio, desde la tribuna de doctrina del Diario de la Nación, siempre nos enseñaron que era democracia, que era las instituciones republicanas, ellos. Esos sectores que han sido sistemáticamente violadores de la Constitución, sistemáticamente violadoras de las instituciones, eso hay que decirlo lo más claramente posible y hoy está pasando lo mismo, está pasando lo mismo. Cada vez hay menos gente que lo cree. Digo, es preocupante en el caso este, por ejemplo, arriba de Bonadio hay una cámara manejada por Irursun, que es el hombre que ha llevado esta doctrina de que vas preso y después te pregunto, y arriba de la cámara hay una corte en donde el presidente de la corte, Lorenzetti, acaba de fotografiarse mostrando su apoyo a Bonadio. entonces uno le da impresión de quien te salva. Pero está claro que esto no es una inferencia tuya, no es una deducción tuya, esto es lo que está pasando. La cámara esa no es una cámara que apareció por obra de la casualidad conformada, esa cámara se fue conformando para que estuviera con esos personajes, con esas definiciones, y alguien le ha pedido a Lorenzetti que tome esta decisión de definir ya cuál va a ser la orientación de la corte, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor ya, y por eso va y se saca la foto, no, una cosa nunca, un desparpajo, nunca visto. Ahora, ¿y la política puede con esto o hay sectores de la política más allá de Cambiemos que en realidad acompañan este proceso? Voy a decirlo claramente, ¿hay un sector del peronismo que preferiría que Cristina vaya presa, que todo el kirchnerismo vaya presa? Es decir, ¿que tiene más problemas con el kirchnerismo que con Cambiemos? Sí, no tengo ninguna duda, también a mí me ha llegado el tiempo de la, bien, vamos con los consensos, vamos con los acuerdos, vamos con los diálogos, pero también hay que decir las cosas como si no. Hay sectores del peronismo que lamentablemente están negando la historia del peronismo porque el peronismo muchas veces ha sido víctima de persecuciones como estas, si ha habido alguien que ha sido víctima, si ha habido un sector político que tanto en gobiernos pseudo-democráticos o con democracias condicionadas como con gobiernos dictatoriales era sometido bajo la acusación de corrupción tirada al voleo, ha sido el peronismo. Esto es lo más increíble de estos sectores del peronismo que van gozosamente, diría yo, gozosamente a tratar de coincidir con el oficialismo actual, a darle sostén político. Ojalá que el oportunismo en algún momento nos haga cambiar de opinión, digo, porque seguramente van a cambiar de opinión si ven que les conviene. Hoy están siendo absolutamente funcionales, absolutamente funcionales a este gobierno. Hasta hace un tiempo muchos pensaban que, incluso dentro del kirchnerismo, que por ahí Cristina no era la mejor opción, porque es cierto que tiene una imagen negativa importante, que por ahí podía haber algún otro actor que representara sus mismas ideas o similares y que no tuviera ese problema. ¿Ha cambiado esa percepción? ¿Se piensa que por ahí Cristina puede ser hoy la mejor candidata de ese sector? No es puede ser. Nunca dejó de ser la mejor candidata de ese sector, como va a decir. Yo creo que Cristina no solamente tiene un lugar en la historia, sino que ha revelado. Los números hablan por sí solos de ser la referencia política indiscutible del kirchnerismo y de sectores vinculados. Luego restaban otras dos cuestiones. Por un lado su decisión, su voluntad, que ella expresó varias veces de todas formas, pero bueno, nunca había aparecido claramente, todavía al día de hoy no hay una definición, pero luego está el hecho de la realidad. Me parece que la realidad habla por sí sola. Uno no elige determinado ser o no ser líder de las mayorías populares. Y en la Argentina está claro que este es el tiempo histórico de Cristina. Luego veremos qué hace. De todas maneras, perdón, quiero aclarar que me parece muy bien y tengo queridos compañeros en ese menestar de que haya otros compañeros que den un paso al frente y digan yo también quiero ser y esto está bien y le hace bien al peronismo. Hay que decir que los que lo han manifestado también han manifestado que no quieren enfrentar a Cristina. No, claramente, bueno, porque son de este sector, lo que hacen es expresar una voluntad que bien necesitamos también para el caso de que se tomen otro tipo de decisiones. pero yo digo por decir dos nombres concretos, yo celebro que Agustín Rossi y muy explícitamente me parece que menos o igualmente Felipe Solá también han expresado esta voluntad y me parece que eso nos hace bien. Estamos a nada, un mes y medio de las elecciones en Brasil, seguramente en los próximos días lo más factible uno espera que no le permitan a Lula y o sea, Lula que es el hombre que puede ganar las elecciones en Brasil está preso, es muy factible que siga preso y que no pueda ser candidato y uno piensa dado que se repite la historia en la región si la situación de Cristina no es similar, si cuanto más crecen las encuestas más posibilidades tiene de ir presa. Hay dos factores que son absolutamente ajenos a los cuadernos, a los tomos, a las bóvedas, a todas las estupideces que son por un lado el deterioro de la situación económica y social y por otro lado el crecimiento de la vigencia de Cristina como alternativa de gobierno. Eso me parece que es lo que en definitiva va a terminar incidiendo en los próximos pasos del oficialismo porque digamos clarito también podrá ser el Poder Judicial sectores de verdad que uno rechaza de ese Poder Judicial pero sin lugar a duda también el oficialismo es por lo menos beneficiario directo de este accionar y por lo tanto tiene su responsabilidad responsabilidad que también va a ser una responsabilidad que la historia va a juzgar como juzgó a todos los que hicieron a todos los que hicieron este tipo de tropelías de la historia de la historia